Hace ocho años al enfermero Antonio González le salieron unas manchas negras en la uña de las manos. Una mancha idéntica a la que tenían sus pacientes a los que les administraba fármacos de quimioterapia. Y pensé, uy que raro, yo no me estoy poniendo quimio, de alguna forma me tengo que estar absorbiendo esa quimio. Y entonces, un día administrando una medicación que no era incolora, porque habitualmente los fármacos cetoestáticos no tienen color, entonces no se ve todo este fenómeno que hemos explicado. Y un día con una que sí que tenía color, con la dremicina que es roja, vi que se producía el reflujo hacia la bolsa del suelo lavador con el riego que implica. A partir de ahí, Antonio inició su investigación de este fenómeno. Y tras ello llegó a la conclusión que para eliminarlo, se requería de un dispositivo antirreflujo con el que se pudiera administrar la quimioterapia, sin que se contaminara el suero lavador ni tampoco el personal sanitario. De ahí, pues me dediqué a estudiar, a investigar el fenómeno, cómo sucedía, cómo mejorarlo, cómo eliminarlo. De hecho, diseñé un dispositivo, un modelo de utilidad, un dispositivo antirreflujo, que hemos explicado antes, con el que se puede administrar la quimio sin que se produzca contaminación del suero lavador y no se contamine el personal sanitario. Esa contaminación implica, el suero se nos contamina y cuando lo desechamos, se genera la presión y temperatura ambiente, se generan aerosoles, esos aerosoles se inhalan y entonces una inhalación, aunque sea en baja dosis, es algo de forma crónica. Fue en el Colegio de Enfermería de Valencia donde se celebró un seminario sobre administración intravenosa de medicación peligrosa, organizado por el CECOVA. Una sesión en la que el enfermero Antonio, junto a las investigadoras del grupo laboral del CECOVA, Amparo Benavent y Amparo Ortuño, presentaron el estudio Evaluación del reflujo en los sistemas de administración intravenosa de medicamentos peligrosos, exposición del personal de enfermería y que está promovido por el CECOVA. Sabíamos que había un problema de reflujo cuando se utilizaban los sistemas específicos para administrar medicamentos peligrosos. Entonces lo que hicimos fue diseñar un estudio para recopilar los datos y la información necesaria para poder hacerlo de forma científica y demostrar la contaminación y el reflujo cuando se utilizaban estos sistemas. Lo más importante es que la enfermería tome conciencia de que está trabajando con fármacos altamente peligrosos y que hay estudios que demuestran que todas aquellas enfermeras y enfermeros que trabajan con estos fármacos, pues si no se toman las medidas correspondientes, tienen un 40% más de probabilidades a lo largo de su vida laboral de luego padecer un tumor, que los que no están. En este estudio exigen una preparación integral de estos medicamentos por los servicios de farmacia en cabinas de seguridad biológica. Además, la exposición laboral a estos medicamentos afecta en especial al colectivo de profesionales de enfermería, ya que la administración de todos estos medicamentos es una tarea habitual, diaria y cotidiana de este colectivo. Efectivamente, las empresas son conocedoras del problema, pero a día de hoy no han desarrollado nada que realmente evite ese reflujo, esa contaminación y evite la exposición de los profesionales. Producir cáncer, esterilidad, malformaciones fetales, mucositis, reacciones alérgicas dermatológicas... A mí me salieron estas manchas en la uña y en los pies se me pusieron totalmente negros. Ahora, ocho años después, ya los pies los tengo casi otra vez de blanco, tengo unos tumores benignos que nadie sabe por qué, en la planta de los pies, y las alteraciones hepáticas que tuve ya se han vuelto sano. En este seminario también se pidió aumentar el seguimiento clínico de las enfermeras que trabajan con todos estos medicamentos peligrosos, para verificar el impacto real en su salud y en concreto que se tome conciencia de esta problemática.